¡Suscríbete al canal! En este gobierno vamos a invertir más de 20 mil millones para que quede allá el Centro de Formación de Inteligencia Artificial, sino que además estamos trabajando en su proyecto, la Facultad de Inteligencia Artificial para Colombia. En tres municipios de Cundinamarca vamos a invertir, presidente, y ya estamos estructurando el proyecto para construir fibra óptica en Soacha, en los barrios populares de Soacha. Vamos a hacerlo también en Girardot y vamos a hacerlo en FACA. El proyecto bandera del Ministerio se llama Comunidades de Conectividad, que además es el proyecto bandera del señor presidente. Nosotros los formamos, les damos los equipos y ustedes se convierten en lo que se llama técnicamente prestadores de servicio de Internet. Se convierten en ISPs. Tenemos 300 mil cursos abiertos, el tema de tecnología son 300 mil. Desde manejar office hasta aprender a manejar Python, como manejar algo para programar la inteligencia artificial. El tema de inteligencia artificial en este gobierno, en este ministerio, pues lo estamos tomando en serio.